El gobierno tomó control de 528 concesiones mineras desde el 2014 hasta la fecha. Tenemos los detalles junto a nuestra compañera de trabajo. El gobierno boliviano ha realizado varias reversiones de concesiones mineras en nuestro país. La mayoría de estas se encuentran en el occidente. En la gestión 2014, o 2014 sí, se ha revertido un total de resoluciones de reversión 191, de las cuales 187 están firmes y estables. En el 2015 se han emitido 210 resoluciones de reversión, firmes y estables 171. Y en el 2016, en la presente gestión, de enero hasta la fecha, se han emitido 127 resoluciones de reversión, con 85 reversiones que están firmes y estables. Haciendo un total desde el 2014 a la fecha de 528 resoluciones de reversión. El Ministerio de Minería, para poder incrementar el número de reversiones mineras en nuestro país, ha implementado inspecciones, las cuales se llevan realizando en un número de 793, conformadas en 5 megaoperativos.